Don Ángel García Turaño aseguró dogmáticamente que en fecha FIFA no se jugaba copas. ¿Quién es el Real Unión? ¿Quién es el Badalona? No especificó equipos grandes o equipos pequeños. Veamos qué tiene el video assistance referee, el nuestro bar. ¿Qué fue lo que dijo? Porque dijo, yo le dije veinte sentadillas, en el bar también aparece que donde dice él, treinta. Corramos el bar. Seguro. Retractate. En España no se juega la copa. ¿Seguro? 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 Te haces veinte sentadillas enfrente del programa. ¡Uy! Veinte, treinta. Treinta. ¡Sale! Muy bien, veinte, veinte, veinte. ¡Vamos a la pausa! ¡Vamos a la pausa! En España no se juega la copa. Yo lo único que voy a decir es quién es Calahorra. ¿Quién es el Real Unión? También lo dije. Pague su deuda. ¿Dónde las hago? Que pase. ¿Dónde las hago? Allá. Allá. Bueno. Allá. Estas son las copas que se van a disputar en la fecha FIFA. Copa del Rey, Copa Chile, Copa Argentina. Para los que dicen que solo en el fútbol mexicano, solo hay actividad en el fútbol mexicano durante fecha FIFA, vea nada más. Ahora que se cae. Y como él pidió treinta, que sean treinta. Échale. Tiene razón. Y vámonos. ¿Quiénes son esos equipos? No danse. En España no se juega. Se juega en otro formato. Si rompo el pantalón, ¿qué? Ni modo. Una. Dos. Ay. Tres. Hijo de Dios. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Pégrenos a cámaras. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. ¿Le sigo? Ya me voy para allá. También te vamos a perdonar. Te vamos a perdonar. Ya cumplí. Pero esos equipos. Quería que pusiera mi carita como me estaba. Eso es lo que yo sugerí al principio del programa. Equipos que no dan seleccionados tendrán que haber jugado hoy y mañana. Aseguraste como cura el domingo que no existía la copa en España durante fecha FIFA. Tuvo fácil el castigo. Tuvo fácil. Me sorprendió.